¡Alright! ¡Vamos a comenzar! Mis queridísimos traders, bienvenidos, bien hallados a una edición más de la tarde del día de hoy, 12 de noviembre 2020. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, el broker que hace posible estas sesiones. Y vamos a comenzar sin más dilación esta segunda clase de hoy, sesión abierta de preguntas y respuestas. Mañana vamos a hacer la comparativa de Trading vs Gaming. Vamos a hablar de hoy un poquito de lo que nos queda pendiente porque he visto que teníais bastantes dudas hoy en la sala. Antes de comenzar lo primero que voy a hacer como siempre es compartir la publicación para que vayan entrando más personas. Antes de comenzar, como siempre, voy a leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto no es adecuado para todo el mundo. Solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Vamos a ver los gráficos y las cosas como están porque están hablando, ojo la libra, están hablando ahora lo que habíamos dicho de esta reunión de, vamos a mirar ahora un momentito, ha compartido, ha correcto, a ver, un segundo. Está habiendo una ponencia, vamos, una charla ahora. En la cual está Powell, Bailey, que es el gobernador del Banco de Inglaterra y Lagarde, ¿vale? Cristina Lagarde. Entonces, bueno, es una ponencia, es un directo que están haciendo. Vamos a ver, vamos a ver si está aquí, si lo puedo sacar en directo. Este es el forum que han montado. Estamos en directo, sí. Qué bonito. Hola, Cristina. Esto es ahora en directo. Y bueno, a ver, están hablando de unos estudiantes que han enviado unos papers, pero vamos. No creo que digan mucha cosa. Vamos ahora en directo, ¿vale? Los elegidos. Bueno, de momento, no sé si esto puede estar teniendo algo que ver con estos movimientos ahora un poquito a esta hora. No hemos visto la ponencia completa. Esto es un evento online entre hoy y mañana. Probablemente, pues, nos quieran, ha hablado Luis de Guindos, parece, ¿sí? Es posible que nos quieran convencer en este tipo de ponencias, pues, de que vamos a ir a un eurocoin, de que vamos a pasar a todo digital, etc. Hola, Hendrix. Hola, Juan, Alex, Andrés, Luis, Saúl, David, Sandor, Pablo, Juan, Luis. Hola, Carlos. Lo que enseñas no tiene precio. Encantado de poder disfrutar de tus clases. No te vayas nunca. Gracias, Luis. Siempre que pueda estar, voy a estar aquí. Querido Luis. Entonces, ¿qué más? Elisa, Santiago. ¿Tengo bajo el volumen? Es posible. A ver ahora, un poco mejor ahora, me decís, Santiago. Sebastián, más volumen. Está bastante alto. No puedo subir un poco más, si queréis. Está bastante alto ahora. Hola, Esbetomir. Hola, David, Alejo, Martín, Sebastián. Vale, vamos allá. Espero que esté un poquito mejor el sonido ahora. Ya me podéis preguntar. Estamos en la sesión abierta, ¿eh? Estaba viendo esa noticia que había ahora, pero... Vamos, esa ponencia que están haciendo ahora en directo. Pero probablemente, bueno, no creo que se meta en temas tanto de política o a... Discutirán políticas monetarias, discutirán temas, pero sobre todo desde un punto de vista más académico. Hola, Óscar. Charly, ¿podrías darme algunos consejos de qué hacer para seguir tu plan y no caer en la desesperación? Y otro más acerca de tu experiencia en las malas rachas y cómo sobrevivir a ellas. Por supuesto que sí, Óscar. Para eso estoy aquí. Yo creo que la mejor cosa para seguir tu plan es tener la motivación... Estoy usando esta plantilla porque sabía que la iba a necesitar. Esto lo estuvimos viendo el otro día. Para la disciplina... Para la disciplina, seguir el plan... Bueno, trabajar con la disciplina como hacemos siempre, con todos los ejercicios que doy y lo que hablamos todos los lunes... Está el texto aquí. Hay que entender que, claro, seguir el plan, lo mejor que puedes pensar, o un truco, digamos, para el cerebro o algo así... Seguir el plan tienes que pensar en que te va a traer éxito, te va a dar buenas sensaciones... Va a traer las cosas que necesites a tu vida, ¿vale? Por ejemplo, o sea, es decir, visualiza, ¿no? Vas a tener una mejor experiencia, vas a tener... A ver que lo hago un poco más grande... Vale, perfecto. Esto es simplemente para que tu mente digas, vale, seguir el plan éxito, buenas sensaciones, riqueza, abundancia... ¿Vale? Cualquier cosa que tú quieras realmente, ¿qué es lo que tú estás buscando de seguir el plan? Tienes que conseguir asociar en tu mente que si sigues el plan, lo que vas a tener es todo esto. Vas por el buen camino. El plan cuida de ti y el dinero llegará solo, el éxito llegará... Si sigues tu plan, vas a tener esas cosas que estás trabajando y que estás luchando. Éxito, buenas sensaciones, riqueza, abundancia, lo que queráis. Podéis poner lo que queráis. Entonces, ¿esto cómo lo podéis hacer también? Utilizar vuestra máquina de vuestra visualización, ¿no? Visualizaros siguiendo el plan y viendo que eso va a hacer que tengáis éxito. Sentiros exitosos de antemano. Sentiros exitosos desde antes ya. Aunque todavía no vayáis llegado a tener el éxito que queréis. Pero es importante sentirse exitoso y asociar. Asociar, que es lo que quiero. Que asociéis es disciplina, obviamente. Es una habilidad. No es algo tampoco que... Pero, por otro lado, no seguir el plan... ¿Qué me va a traer? Pues... Fracaso a largo plazo, desesperación... Menos riqueza, ¿vale? Entonces, tienes que... Que sea tan fuerte la sensación de que no seguir el plan te va a traer cosas malas. Que seguir el plan sea la opción a seguir siempre, ¿no? Y podéis dar esa, digamos, esa fuerza, darle fuerza con algún ejercicio de visualización. Todos los días por la mañana yo lo he hecho y es muy interesante. Antes de operar, 10-15 minutos, haces unas respiraciones o meditaciones, concentración, ¿vale? No tiene por qué ser... No es algo mágico o algo así como que parece que hay gente que no. Meditar es algo... O que sea de carácter religioso, que puede ser. Pero también puede ser de un carácter práctico, ¿no? Respirar profundamente, concentrarte en una cosa. Visualizarte a ti mismo como si vivieras una película. Intentar no verbalizar, ¿vale? No usar tanto las palabras, sino la imagen, la foto. Veros a vosotros mismos siguiendo el plan y teniendo éxito. Las malas rachas... Yo lo que hago es que siempre intento... A lo mejor me tomo un descanso y luego siempre intento abrazar el dolor. Creo que es lo mejor. Abrazar el dolor para integrar aquello que sea que te sirva. Lo que te está haciendo perder, aceptarlo y superarlo. Es decir, amar tus pérdidas puede hacerte rico. Porque son las pérdidas las que te van a enseñar el camino casi siempre normalmente. Son las pérdidas las que te van a enseñar el camino, ¿verdad? Cuando ganamos, como que no nos apetece estudiar, sientes que no necesitas estudiar. Cuando pierdes, estás como... Oh, estoy perdiendo. Algo me falta, algo falla, algo tengo que hacer. Ojo, perder un día, una semana, un mes, tampoco pasa nada. No es el fin del mundo. Otra cosa es que estéis todo el rato siempre perdiendo. Perder un trade, haces 10 operaciones, yo puedo ganar 5, perder 5 y acabar en verde. Porque dejo correr más las 5, por ejemplo. Y he perdido 5 trades. ¿Están mal? No, porque estos 5 trades son parte de esto, de mi plan. Y sé que si yo divido todo el dinero que he ganado dividido entre 10, me va a salir neto positivo, aunque haya perdido 5. Es decir, en los trades que también pierdo, estoy ganando de media. Bueno, hay muchos truquitos para refortalecer y darle energía positiva a seguir el plan. Es lo que te va a hacer feliz, digamos. Es un poco la idea. Vale, perfecto. Gracias chicos. Vale. Exacto. Además eso también menos tiempo, vas a tardar menos. Es el camino más rápido, seguir el plan. Si no sigues el plan, es el camino largo. No sé si te referías a esto, pero es un poco esto también, ¿no? Sandor. El otro día leí sobre la motivación intrínseca. Ser un buen trader, hacer el trading perfecto, independientemente de los resultados. Buscar la satisfacción en la actividad. Luego, omnia bona partirurcum ule, ila, que dice el libro de la sabiduría. Todas las cosas buenas vendrán con una excelencia en la ejecución sin buscar resultados inmediatos. Estoy totalmente de acuerdo, y esto es una de las primeras cosas. Esto es del Antiguo Testamento, ¿no? Pero, una de las cosas que yo me di cuenta muy pronto también, y os dije también al principio, pero hace tiempo que no lo digo, que es enjoy the process, forget the outcome. Es decir, disfruta el proceso, el camino, ¿vale? Bueno, aquí vamos a poner proceso para que sea más claro. Disfruta el proceso. Olvídate del resultado. Ya llegará. Tranquilo. Tómatelo con calma. Disfruta el proceso, disfruta la parte de hacer las cosas, de aprender, de equivocarse, de acertar, todo eso, ¿vale? Disfrutar el proceso. Cuando estás tan concentrado en eso, es que ni tienes tiempo, no tienes tiempo de estar pensando. Estás tan concentrado en el proceso, que eso es lo que hacen también los profesionales, ¿no? Hay una diferencia fundamental y lo vais a ver, ¿no? Yo cuando viene una persona y me pregunta, hola Carlos, ¿cuánto ganas? ¿O cuántos pips haces? ¿O cuánto, cuánto, cuánto? Me está preguntando por cuantitativo, no cualitativo. Me está diciendo cosas, me está pensando en el resultado. No me pregunta, bueno, ¿y cómo lo haces? ¿Cuál es tu proceso? ¿Qué es el proceso tuyo para...? Eso es lo que de verdad se tiene que interesar. No, me pregunta que cuánto ganas, que no sé qué. Siempre están enfocados en el resultado, ¿no? Rafa Nadal no ha ganado no sé cuántas, cierra batida. Está Roland Garros pensando en el resultado. Obviamente él quiere ganar, pero ha estado centrado en el proceso. Eliminar a todos los tenistas hasta llegar a cuartos de final, llegar en buena forma, estudiar a tu rival, raqueta buena para tu físico, etc, etc. Eso es parte del proceso. Que luego le lleva al resultado de ganar Roland Garros. ¿Cuánto? Acaba de ganar este año otra vez, ¿no? Está loco ese hombre, madre mía. Roland Garros tiene... ¿Cuántos tiene Nadal? ¿Cuántos tiene? Si es que acaba de... Y esto, bueno, pues son los vídeos que a mí me gustan mucho también de ver a Rafa de pequeñín, porque... Esto no viene de la noche a la mañana. Ese es Rafa Nadal. ¿Vale? Un crío. Ahí está un crío. Fíjate el focus que tiene. Él no está pensando, voy a ganar Roland Garros dentro de 10 años, dentro de 5 años, voy a ganar el Roland Garros. Voy a ser mejor que no sé quién. A ver, está concentrado en el proceso. Obviamente se desmotiva, se enfada, se cabrea. Tiene su... Una... Digamos... Una barra alta. Un límite alto de éxito. Él se pone un... No es... Conformista, ¿no? Aquí está hecho un chavalín. Y ya estaba luchando como el que más... Fíjate que joven estaba ahí. Estaba ya con un focus. Con una concentración. A mí me cae muy bien Nadal, porque además es un chaval humilde. Y quién le iba a decir aquí. Si tú le dices aquí, vas a ganar, chaval, no sé cuánto Roland Garros. Él no se lo va a creer. Le vas incluso hasta a fastidiar el proceso. Déjale que disfrute. Déjalo. Y ahora él, cuando piense en este tipo de... Cuando vea este vídeo y se acuerde, dirá, joe, que me da esta nostalgia, ¿no? Qué buena época. ¿Vale? Pues esto es lo mismo con el trading. El hombre está disfrutando el proceso. Y se concentra en mejorar el proceso lo máximo posible. Y esto nos lleva a la siguiente paradoja. Y es que el resultado nos distrae. Y más en el trading, que estamos hablando de money, money. Entonces, claro, el dinero está comprobado que es una de las cosas que más irracional nos pone. Porque es que el dinero es que nos vuelve tontos. Entonces, cuando empiezas a ganar, te distraes porque estás ganando. Cuando estás perdiendo, porque estás perdiendo. También te distraes. Y te olvidas del proceso. Esto que os acabo de explicar en 5 minutos parece una tontería. Pero os aseguro que para mí no lo es. Y yo tengo en mis monitores antiguos, que por cierto, regalé. Los regalé, ¿vale? Tenía dos monitores antiguos. Me hice con dos monitores al principio. En mis monitores antiguos tenía una pegatina en la pantalla, una pegatina puesta con esa frase. Forget the outcome, enjoy the process. Disfruta el proceso, olvida el resultado. ¿Vale? Lo tenía puesto, es que me acuerdo. Y lo regalé, se lo regalé a un amigo. Le dije, mira, yo ya tengo mis monitores. Tengo seis monitores ahí ya con la... Tengo un montón de monitores. No los necesito. Tú los vas a necesitar más. Y se lo regalé. Y le dejé la pegatina puesta. Le dije, mira, quédate con esa pegatina. Era para un estudio musical. Les mando un saludo a Gerson, un estudio musical aquí en Madrid. Y se estaba montando el estudio. Yo le regalé los monitores para que pudiera tenerlo en el estudio. Y le digo, mira, disfruta el proceso. Déjate la pegatina ahí. Cuando estés aquí un día produciendo, grabando, mezclando música. Disfruta el proceso. Pásatelo bien haciéndolo. ¿Bien? Profe, esta semana vi de nuevo la película Rogue Trader. Y cuando pierdes dinero en un día nada se compara con Nick Leeson. Es una buena terapia y te ayuda a pensar que hay que hacer las cosas bien. Mantener la calma y que no te puedes dejar gobernar de tus emociones. Porque puedes acabar perdiendo todo tu capital. Es una peli interesante con este actor bastante famoso después por Star Wars hacer de Obi-Wan. Aquí estaba muy jovencillo. Se tradujo como el gran farol al español, castellano. La peli es mala en realidad desde un punto de vista cinematográfico. O sea, técnicamente ok y normal. O sea, es una peli malilla, ¿no? Normal, quiero decir. No es una obra maestra. Pero está interesante porque es del mundo trader y está basado en un caso real. ¿Cuánto perdió? 850 millones de libras. Bueno, pues ya está. 850 millones de libras, ¿no? Y hay varias escenas que le ves al hombre roto. Entonces, claro, eso cuando tú pierdes 80 dólares o alguien que pierde 8.000. Lo que os decía el otro día, se lo decía, no sé si fue Martín. Que os recomiendo un vídeo que tengo yo aquí, un webinar que se llama Los mejores traders de todos los tiempos. Mejores entrecomillado. Como siendo, digamos, usando la ironía. Porque son los traders de los que más dinero han perdido. No sé si tengo aquí esa presentación. Me encantaría tenerla aquí. Incluso volver a repetirla. Cuando estéis un día de bajón, os ponéis ese vídeo, ese webinar. Y seguro que os alegra un poco. Ya sé que es sesión abierta. Quería preguntarte cuál procesador usas en tu ordenador. Depende de los equipos. Pero vamos, ahora mismo aquí te diré. Creo que es una AMD. Eso es correcto. Estoy usando una AMD Ryzen 7 a 1.703 GHz. Sin overclock. 16 GB de RAM. 64 bits. AMD Ryzen 7. Bah, este está bien. Es uno de los mejores operadores para CPUs, para multitarea. Cada CPU tiene algunas ventajas en su construcción, el chip. Intel, por ejemplo, en una tarea tiene más fuerza computacional. Mientras que estos Ryzen 7 en multitarea son bastante buenos, que es lo que a mí me interesa. Todas las cosas buenas vendrán con la sabiduría. Claro, siempre queda mejor el latín. Sandor, está claro. Me gusta esa frase. Es lo que decíamos de Sócrates el otro día, ¿no? La inteligencia. El que hace el mal es por ignorancia, ¿no? Pablo, hace tiempo que quiero comprar el libro de Rafa. Esa mentalidad es todo. No lo sé, no lo sé, yo no lo he leído. Algo he oído de que tiene un libro. Pero 13 trofeos tiene como Champions el Real Madrid. Otra cosa no, pero en deporte España es potencia, con lo pequeñito que es este país, que tampoco es tan grande comparado con Rusia, China, Estados Unidos. Pero la verdad es que en deporte España, uff, mucha calidad. Toca yo, Carlos. Tengo un plan de trading. Lo testé con resultados espectaculares durante dos meses, pero a partir de octubre los resultados se volvieron malos. Malos, actualmente, menos 1,2%. ¿En dos meses? Bien. Vale, Carlos. Tengo como una mini solución, ¿vale? Sí, Sandor, hablando del tema, estáis hablando de varios temas cruzados. Por cierto, chicos, es sesión abierta. Y que me quiera preguntar ahora, estamos tocando cualquier tema, ¿vale? Que queramos. Siempre que me hacéis una pregunta y os digo, no, hacérmela otro día. Hoy es el día en que me lo podéis preguntar. Hay poca volatilidad. Tranquilo el día. Estamos hablando en dos cosas abiertas. Ahora te contesto, Carlos, la historia que cuentas tú del sistema y lo de la película que comentamos de Rogue Trader, de Liam Neeson. Tenía una cuenta, por eso se llama 888, lo veis aquí que pone 888, la cuenta 888, ¿no? Él tenía una cuenta que era donde escondía las pérdidas. Una cuenta externa de la empresa, del banco, pero que él escondía ahí las pérdidas. Y así pudo engañar a los auditores. Hola, Noé. ¿Qué ping tiene tu MetaTrader 4? Yo poco porque tengo buena conexión y estoy cerca de Londres. 24 milisegundos. De sobra. 24 milisegundos. De sobra. Mientras estés por debajo de 180, perfectamente puedes operar tranquilamente, no pasa nada. Si es mejor de 50, mejor. Aquí 24. Para sacar menos de esto ya puedes contratar un poco más de velocidad o comprar y alquilar una VPN en Londres y vas a tener 4 milisegundos o 5. Para scalping o sistemas automáticos te puede interesar, ¿vale? Que está reconectando ahora a este servidor de Londres. De nada, David. Jason, Master, ¿por qué cuando termina la sesión americana los spreads se disparan? Muy buena pregunta que espero que puedas tú mismo llegar a darte la respuesta. Esto es un juego de personas, ¿no? Por lo tanto, cuantas más personas haya en el momento jugando, por así decirlo, ¿vale? Es algo serio, no es un juego, pero me entendéis, ¿no? Entonces, cuanta más gente haya, pues más actividad, más liquidez, más operaciones, ¿no? Y eso que significa, cuando tú quieres comprar o vender algo, Jason, sea lo que sea, si es un producto abundante y mucha gente lo tiene y hay mucha liquidez, digamos, de ese producto, ¿crees que habrá mejor precio o peor? Si quieres comprar una cosa que es mucho más exótico, mucho más difícil de conseguir y tiene muy poca gente y tiene menos actividad, va a ser más caro, el precio más justo, más ajustado, va a ser más fácil que tengas un peor precio. ¿Vale? Estoy preguntando a Jason y al resto también. Andrés, Carlos, siempre he querido preguntar, cada vez que suben tipos de interés, las tasas de un país que se puede esperar de esa moneda a largo plazo, en principio es alcista. Los tipos de interés siempre es alcista, cosa que ahora se está viendo francamente lo contrario, porque se está mirando al estímulo. Un ejemplo de ello es Kiwi Dólar, que bajó tipo de interés la semana pasada y ha estado fuerte, ¿no? Las monedas con el mayor tipo de interés siempre son atractivas para los inversores. Andrés, ¿por qué? Porque es un depósito, es como un depósito. Si yo voy al calendario, vamos a mirar en Forex Factory, que tenéis aquí las monedas. Perdonad el ruido, chicos, espero que no sea muy fuerte, ¿vale? Entonces, si vemos que tú que prefieres tener en tu cuenta un depósito en el banco, en franco suizo, que casi que tengo que pagar dinero, porque está el tipo negativo de yen, que el banco me va a decir, venga, vale, no te voy a cobrar, pero no te voy a dar ningún retorno por tu dinero. Me sale más barato pedirlo al Banco Central y prestarlo, que no necesito tu dinero, vaya. O dejárselo, o dejarte un depósito en australiano, en canadiense o en kiwi, que te da 0,25 al menos. Te puede llegar a dar algún tipo de rentabilidad, ¿no? ¿Qué moneda vas a querer tú tener? Obviamente las que tienen mayor tipo de interés. Por lo tanto, eso es alcista para esas monedas. Esto es en la teoría. Esto es la teoría. Luego, la práctica a veces es, muchas veces, lo contrario. Estas monedas, nadie las sueltan, nadie las tiene. Entonces, claro, como no hay, todo el mundo quiere yenes y francos suizos, porque es donde se guarda el oro y donde está Japón, la isla, ¿vale? Y los robots, los microchips, Godzilla, ¿no? Los safe haven, al final es el franco y el yen. Son monedas activo refugio, por diferentes motivos. Pero, como no hay, al final, quienes los que están fuertes son el franco y el yen, aunque ahora no tanto, pero la verdad es que es difícil, porque cada momento va a ser único y hay veces que, aunque bajen tipos, la moneda está fuerte, como en este caso del neozelandés. Pero, en principio, subida de tipos, mayor interés con esa moneda, mayor demanda. Bajada de tipos, menor interés en esa moneda, menor porcentaje. Y, por lo tanto, menor demanda. ¿Vale? Bien, estoy intentando contestar a dos preguntas a la vez. Estamos en clase y hay que... El que diga, joe, no el mentero va muy rápido, no sé qué, tenéis que usar el cerebro, hay que exprimir la cabeza, chicos. Puedo venir aquí y no hacer nada, pero no es lo mío. Entonces, a la pregunta que estábamos tratando por parte de Jason, de por qué cuando termina la sesión americana los spreads se disparan, os he hecho esa pregunta, ¿no? De baja la liquidez. Por la volatilidad, dice Martincito, a ver un momento. Bueno, la verdad es que el spread disminuye, Jason, o sea, aumenta, perdón. El spread, os recuerdo, que es la diferencia entre el mejor precio de compra y el mejor precio de venta de un activo, ¿vale? El bid y el ask. Yo ahora mismo puedo vender a mercado kiwi dólar 6845 o comprarlo a 68451. Ahí un pip, ¿no? Una décima de pip, perdón. 0.1 de spread, buenísimo. Es un spread muy bueno. Lo que pasa es que en momentos en los cuales el mercado está casi prácticamente plano, la verdad es que en TIC1000 no nos podemos quejar, no os podéis quejar, porque es que en TIC1000, o sea, yo por eso opero muy a gusto aquí, porque es que, bueno, este es el spread del euro dólar. ¿Por qué? Porque es ultra líquido, todo el mundo lo tiene. Hay muchísima liquidez. 1,0, 1,8, 0, 1,8, o sea, es curioso, pero no hay spread. Está cero aquí. Supongamos que me voy a dólar rublo. Aparte de ser un número súper largo y diferente por el tema de los rublos, pues ya sí que hay una diferencia, ¿por qué? Porque el dólar rublo, pues no todo el mundo tiene rublos, es algo más exótico y va a tener mayor spread, ¿vale? Supongamos que me voy a, no sé, vamos a ver, franco suizo contra el NCD. Pues va a tener un spread también un poquito peor, ¿vale? 1,3. Entonces, en horas que hay más gente, Jason, hay menos volatilidad. Cuando se termina la sesión americana, la gente deja de operar, hay menos participantes y el spread aumenta. Pero, fíjate que ahora se ha terminado la sesión europea y sigue habiendo spreads muy buenos en TIC1000. Desde luego que, yo os garantizo de que los spreads van a ser de lo mejor. Si tienes unos spreads muy malos, Jason, yo no sé si tú operas con nosotros, con TIC1000, o operas con otro broker, a lo mejor eso también puede ser una de las razones. Carlos, no me he olvidado de ti de lo del sistema, ¿vale? Lo que te iba a decir es que cuando tenéis una época que haces un sistema, voy a poneros un ejemplo, ¿vale? Suponer que esto que vamos a ver en pantalla no es un activo financiero, sino que es el histórico de un sistema de trading, ¿vale? El tiempo, abajo se mantiene el tiempo, es lo mismo, pero en el otro eje lo que tenemos es el retorno sobre nuestra cuenta. Entonces, tú has hecho un test que has dicho de dos meses que has visto que esto, joder, que bien iba, todo genial. Pues lo que tienes que pensar ahora, Carlos, es que has empezado a operar el sistema aquí. Eso es lo que tienes que pensar. O sea, si realmente tienes que tener fe, porque esto es también la cuestión aquí ahora, el tema de la fe, chicos, otra vez, siempre volvemos a lo mismo. Si tú realmente tienes fe que estos datos, sabes, tienes fe ciega en este sistema, en el sistema que estás viendo, porque has visto que históricamente, aunque tenga épocas de drawdown, de disminución de capital, que es normal, las tendencias no van en línea recta, tienen que ir haciendo zigzags, ¿no? Cuando tú tienes fe ciega en que este sistema es... Si tú quieres llegar a esto, si quieres ver esto, pues tienes que operar aquí, incluso aunque sea esto. Tienes que hacerlo, aunque te fastidie, aunque te fastidie, tienes que hacer, aunque hayas empezado a operar el sistema justo aquí, te tienes que comer esto. Ahora bien, si tú encuentras, que esto yo lo hago en mis sistemas, en mis análisis, que tu drawdown, el DD, la pérdida del retroceso en el capital, supongamos que aquí es de un 7%, y tú aquí estás teniendo un drawdown del 12%, estás superando el histórico, el drawdown más histórico que has tenido antes, el sistema, es motivo de pararse y decir, oye, ¿qué está pasando? Estoy teniendo un drawdown muy, muy fuerte, el más grande que nunca he tenido, ¿vale? Hasta que no lo superes, en principio está todo dentro de la normalidad, ¿no? Y deberías de estar contento, porque, bueno, te has encontrado un buen plan, un buen sistema, y bueno, pues, menos mal que te ha pasado al principio, es una prueba de disciplina. Si te pasa después de toda esta subida en ganancia, a lo mejor aquí estás eufórico, y pierdes mucho más, porque vienes de una época de alegría y bonanza. Claro, a veces es mejor empezar aquí, y luego aquí vas a estar super tranquilito. Pero tienes que tener fe, vuelvo a lo mismo, fe ciega en el sistema, en los datos que tú has sacado. Y de saber que esto funciona, y decir que esto funciona, si hago lo que tengo que hacer, funciona, ¿vale? A mí esto me ha pasado con sistemas, que hemos parado por aquí, y luego hemos dejado de no ejecutar el sistema un año, hemos mirado qué hubiera pasado si hubiéramos dejado el sistema ese año, y hubiera hecho un 100% más de un 100%, ¿vale? Os lo digo ya para que lo sepáis, que a mí me ha pasado eso. Sistemas automáticos intradía, ¿eh? Que lo programamos, tenemos una época buena, luego baja la volatilidad, época muy mala, y lo quitamos, lo apagas, dices, bueno, este sistema ya nada, lo quito. Y lo dejas puesto, y luego miras, después de un año, oye, a ver cómo hubiera ejecutado este sistema, y dices, si me hubiera doblado la cuenta. Uff, ¿vale? Bien. ¿Hay alguna forma de saber en qué horario GMT está mi MetaTrader? Pues sí, a veces es muy sencillo, vas a un gráfico, miras la hora que hay que es ahora, y la comparas con la GMT, y ya está. ¿Vale? El mío está en GMT, no. No. ¿Vale? Miras abajo y buscas qué hora es GMT ahora. Ya está. Saúl, Máster, en el café y mercados decías que no operabas el dólar CAD por la hora. ¿Recomiendas operar las primeras tres o cuatro horas después de la apertura? Yo es lo que hago, intento operar, Saúl, en los momentos de alta volatilidad. Eso es lo que yo hago, pero claro, es lo que a mí me sirve, lo que a mí me vale. No tiene por qué ser lo que os valga a vosotros. Simplemente a mí es lo que a mí me gusta. Porque yo opero volatilidad, necesito que las cosas se muevan, es decir, que haya movimiento. Yo necesito movimiento. No me tiréis muchas más preguntas porque tengo que ponerme al día, ¿vale? Quiero decir, de por voy y por arriba. Ya me imagino que estudiaste filosofía sándor, me doy cuenta. Falacia socrática, sí, las emociones también son importantes. Está claro. Luis, quisiera preguntar por un consejo para montar un área de trabajo adecuada para hacer trading. Me refiero al número de monitores y demás herramientas físicas y virtuales que se deben de tener a mano. Es una muy buena pregunta, Luis, que como comprenderás, yo ya he cubierto con anterioridad, porque es un tema que me gusta y que es importante, ¿no? Igual que si uno se dedica a conducir todo el día, pues tienes que llevar el asiento bien regulado y una serie de cosas, comodidad o cualquier otro trabajo. Si queréis, hacérmelo saber en el chat. Hacemos un vídeo actualizado de eso. Podemos hacer un vídeo actualizado. Lo estoy buscando, pero... Bueno, estará en Facebook. Lo que pasa es que, claro, como lo han cambiado, pues ya no está fácil de encontrar, ¿vale? Bien. Entonces, bueno, lo que pasa es que vamos a hacer la semana que viene hacemos un tema de esto, ¿vale? Si os parece. necesitas un buen espacio. Yo recomiendo cuatro monitores, un tipo de soporte que comentaré en la sala, os puedo enseñar mi setup. Recomiendo siempre que uséis ratones ergonómicos, un ratón vertical. si os pasáis muchas, si os pasáis muchas, muchas horas, incluso hay algunas gafas que también os pueden ayudar, herramientas, equipo, yo os ayudo con eso, ¿vale? Yo os ayudo con eso. Hay un vídeo en Facebook, lo he estado buscando, pero cambiaron la librería y habría que buscarlo. ¿Entendéis, ¿no? Entonces tendría que buscarlo, pero lo podemos hacer otra vez. Lo haremos, ¿vale, Luis? Que me gusta a mí ese tema. ¿Se puede operar alegremente con un monitor ultra wide de 32? Sí, pero vamos, yo prefiero tener diferentes monitores, ¿vale? En mi caso no son muy grandes tampoco, yo tengo cuatro monitores de 22 pulgadas, no necesito más. Bueno, aquí tengo, en casa tengo dos. Uno un poquito más grande, este es de, no sé si es de 28 y otro de 32 que tengo, pero vamos. Que lo importante no es, es como lo de siempre, el proceso. Yo os voy a dar los trucos y consejos que pienso que son mejores para vosotros. Yo tengo una situación diferente, a lo mejor hay gente que no tiene tanto espacio o gente que no necesita tantos monitores. Yo os diré, os daré mi recomendación, ¿vale? Hola, Brian. Por eso digo que es una tontería, yo lo de, o sea, a ver, mínimo, es como tener una mesa más grande de trabajo, ¿vale? Tener más monitores es como tener una mesa más grande de trabajo, punto, ya está. Puedes tener una mesa enorme y no hacer nada productivo, o sea, tener mil ventanas abiertas, mil tonterías y nadie en el mundo sanamente en su juicio va a estar mirando todas las pantallas. Acabas mirando a un punto donde tienes un panel o algo que te da y cuando hay que mirar algo te llama la atención y vas a ese monitor y lo miras y vuelves otra vez al mismo punto, ¿no? No estás mirando los ocho monitores. Yo he tenido ocho monitores o seis monitores delante mía y he sentido además hasta una sensación de... No me gusta. Tener tantos... Tanta, digamos, electromagnetismo delante mía porque al final es electricidad, ¿no? Delante tuya un foco dándote ahí en la cara. No me sienta bien. Entonces con cuatro voy de sobra. Pero es verdad que es interesante que invirtáis dinero en eso porque en cuanto empecéis a ganar un poco, yo es lo que hice, en cuanto empecé a ganar un poco empecé a invertir dinero en una silla ergonómica en condiciones, en buenos monitores, buen ordenador, memoria, etc. Que no sea una traba tu equipo, que no sea un lastre, que sea un apoyo. Hola, Tito. Es algo automático, Mateo. Lo miro de manera automática ya. Para mí es como... lo que digo de las horas. Es un hábito, una rutina. Me está preguntando de la apertura, ¿no? Del balance inicial. Siempre lo miro de manera automática. Es como cuando vas a cruzar en rojo o en verde y tú miras al semáforo. Es que es lo mismo. O sea, esto es como conducir, como cruzar la calle. Todos los días vas a mirar el semáforo y vas a decir, ¿cómo está esto? Bien, checklist. Ok, ok. Uy, no lo pasa. Nada, no cruzo. Está en rojo, no voy a cruzar. Eso, que no hay, digamos, una relación directa a más monitores, más ganancias. Si no, tendríamos todos 20 monitores. ¿Cómo usas esos 4 monitores, Master? Aparte de gráficos, ¿qué más sueles ver? Pues Luis, estoy viendo tu comentario. Estoy viendo vuestros comentarios. Uno de los monitores lo tengo reservado exclusivamente para vosotros. Entonces, ya tengo 3. Ya tengo 3. Uno para gráficos y trabajo. Me quedan 2. O sea, tampoco pienses que vuelan. Uno de ellos lo utilizo para ver la salud del stream, en directo, temas técnicos de la calidad del directo, alguna noticia y otro para si necesito bajaros alguna información. Ya está, ya se han ido los 4 monitores. O sea, uno donde estoy dando clase, otro donde veo vuestros comentarios, que está aquí. Arriba tengo la salud del stream y aquí arriba tengo las noticias o si quiero bajar alguna información. Lo que haré es haceros un... Haré un vídeo donde repasaremos el setup que yo tengo ahora y cómo podéis buscar vuestro punto dulce. Vosotros también. Para buscar vuestro setup. ¿Vale? Ya hice un vídeo de esto. En 2008, creo. Me preguntó Jerónimo, que se quería hacer un equipo y dije, vamos a... Voy a explicaros cómo... Qué recomiendo yo. Lo que más recomiendo a la hora de operar en el tema del equipo es que estéis muy cómodos, con comodidad. Una buena postura, una mesa a una altura adecuada, bien ventilado, que pueda entrar algo de luz, que no estéis encerrados, que veáis pasar el tiempo, ¿vale? Que veáis que se hace de noche, no estar encerrados en un sitio que no sepáis qué hora es. Una distancia adecuada al monitor. Si podéis tener una ventana para relajar la vista de vez en cuando, todo eso son detalles que en cualquier profesión que tengas que estar muchas horas delante del ordenador, pues se va a agradecer. Ratón ergonómico, para mí es fundamental, porque la muñeca sufre mucho de tantas horas. Y a veces con el trein, además hay estrés, que estás como ahí... ¿Qué hace esto? Sube, baja... Estás un poco estresado, ¿no? A veces. Bien, más preguntas, chicos, que me voy a ir, ¿eh? Que llevamos 43. Se está volando la clase. Más preguntas, chicuelos, chicuelas. Estoy aguantando el euro dólar, pero bueno, ahora está un poquito retroceso, como el que está viendo una película. O sea, no hay que darle demasiado peso al trade, ni que te preocupe perderlo o ganarlo. No tiene que preocuparse uno del resultado, sino del proceso. Ni me lo he leído. Ni me lo he leído. La verdad. Me parece que va a ser bastante básico, ¿no? No te puedo decir, Pablo, porque no me lo he leído y no sé si es contenido patrocinado, ¿no? Entonces... Viniendo de donde viene, lo veo que es bastante básico, ¿vale? Lo que he visto. En mi equipo tengo siempre a mano una caja de tranquilidad, dice Sandor. Es broma. Pero a veces no tanto. Bueno, hay pequeños trucos, tenéis, no sé, hay bolas desestresantes, de estas desestresantes, bolitas que podéis apretar y... Hay gente que se pone un saco de boxeo en casa y lo saca con el saco, no sé. Cada uno tiene su sistema. Ducha fría, respiración, música relajante, romper con el espacio de trabajo, os lo he dicho muchas veces. Cuando estáis muy, muy, muy calientes ya, iros a otra sala, daros un paseo, tomaros un descanso, hacer un break... Y... Todo esto, pues, creo que puede ayudar a relajarse otra vez. ¿Cuándo abres una sesión para echarse unas partidas de ajedrez a tres minutos con la familia? ¡Ja, ja, ja! Cuando quieras. Yo soy un paquete, pero aquí tengo yo mi cuentecita de lichés, amigos. Aquí tengo yo la cuenta de lichés. Esperándote estoy, Mateo. Esperándote estoy ya. Hablaremos de esto mañana. El trading y el chés tienen mucho en común. Cuando queráis me preguntáis y os paso mi nombre de la... Para que me agreguéis ahí a lichés. Es una página gratuita de ajedrez, simplemente. Máster, ¿cómo le hiciste para controlar tus emociones cuando iniciaste a operar? Pues no las controlaba, sufría y tenía que navegar el mar de emociones. Es difícil. Es prácticamente imposible controlar las emociones. Es muy difícil. Hay que saber convivir con ellas. Identificar una emoción. Te está transmitiendo algo. Te está dando una información. Te está diciendo, oye, esto... Tengo un problema con esto. O esto me saca de quicio. Esto me pone muy nervioso. Esto me pone muy triste. Esto me pone muy alegre. Busca lo que hay debajo de la... Y mira a ver si el mensaje es un mensaje que tiene sentido o simplemente que es la irracionalidad del dinero y tus emociones. A veces las emociones son herramientas muy buenas. Otras veces son un reto, un impedimento también. ¿En serio? ¿Ese es tu nombre de usuario, Mateo? Yo soy muy malo y estoy jugando muy poco. Aquí. Me gustan los problemas. Lo único que más me gusta es la estrategia. Vale, ¿qué más, chicos? Gracias, Carlos. Estaba buscando Logical Trader y me encontré con ese otro a casi el mismo precio. Me hizo dudar un poco. Nada, Logical Trader mucho mejor. Pregúntale a Mateo. A mí me parece mejor libro, vamos. Me parece mejor libro, pero claro, de lo que he visto, que no me he leído el otro, pero lo que he visto por encima, tenía pinta de ser muy básico. Juan Camilo, pienso que la clave no es controlar las emociones, sino permitirse sentirlas y entenderlas. Y luego dejarlas pasar. Si uno se propone controlarlas o rechazarlas, lo que consigue es sufrir con ellas. Estoy bastante de acuerdo contigo y es un poco lo que yo os digo en las clases también. Que es imposible que dicen no tener emociones, ser un robot, tal. No se puede, es imposible. Somos humanos. Entonces, lo que no hay que hacer, lo que yo intento no hacer y trabajo en lo que me centro, es no dejar que las emociones modifiquen tanto mi comportamiento como mi percepción de las cosas. Puedo estar re que te enfadado, enfadadísimo, enfadadísimo de lo que sea, pero esto es una tendencia bajista, por lo que sea, ¿no? Esto soy objetivo en ver las cosas que estoy viendo, que no dejo que mis emociones me cambien la perspectiva, y mucho menos que yo quiera hacer trading de una manera y que mis emociones me impidan hacer el trading como yo realmente quiero. Me estoy comportando de una manera diferente, estoy dejando que mis emociones cambien mi comportamiento. Si tú eres capaz, aunque estés con miedo, con euforia, con codicia, con enfado, con lo que sea, de tener todas esas emociones y aún así hacer lo que toca y ya está, da igual, porque tú vas a hacer lo que tienes que hacer. Ya estés enfadado, contento, triste, eufórico, con miedo, haz lo que tengas que hacer. Sigue tu plan. Y esto es un poco a lo que voy. Con el tiempo, pues las emociones van desapareciendo, se van diluyendo. Te das cuenta, yo ya no cuento los días como un día muy bueno, un día muy malo, no estoy con esa... No te das cuenta de que se convierte todo en un proceso más... un poquito fluye más, no tan blanco-negro, ¿no? Es un proceso constante. Mira que Mateo, que es un libro que me leí hace muchísimo tiempo y que tampoco es que me lo sepa entero, pero... Es que es muy interesante, la verdad. Operar el oro es estresante porque hace movimientos muy violentos, dice Andy. La verdad es que todo es estresante en el trading si no tienes una buena psicología. Por ejemplo, yo ahora tengo unos trades abiertos y la verdad es que me dan igual. He conseguido que me den bastante igual. Estoy atento, pero me da bastante igual. ¿Qué quiere decir? Que en el trading, pase lo que pase, me estreso. Si no va a mi favor... O sea, si se va a mi contra, porque va a mi contra. Si no se mueve y se queda aquí, porque no se mueve. Si va mucho a mi favor, porque estoy ganando dinero y luego los retrocesos... Es como, por ejemplo, me he comido este retroceso antes, ¿no? Yo he vendido aquí. Me he comido ese retroceso. Si yo lo hubiera estado viendo, delante viendo todo esto, estaría... De ir más 100, como decía antes Dani, a ir a cero, porque he tocado mi entrada. Cero euros. Eso también te estresa. Que vas en positivo y se da la vuelta, ¿no? Si va a mi favor, porque va a mi favor. Si va a mi contra, porque va a mi contra. Si se queda, porque se queda. Es decir, pase lo que pase, las tres cosas posibles, todo me va a estresar, ¿no? ¿Y cuál es la que más va a estresar? Para ir cerrando la clase de las tres. Ya sabéis que os lo he preguntado más de una vez. Y es curioso. Perder dinero, no ganar, no perder, o ganar mucho dinero. Bueno, dejar un poco que la gente que no lo sabe, que piense. Porque yo sé que muchos de vosotros, como estáis conmigo desde hace tiempo, pues lo sabéis. Hombre, esto está claro. Andrés, yo estoy leyendo principios de Rey Dalio, y en él dice que al operar divisas lo mínimo que debemos saber es que los tipos de interés del país de la divisa que vamos a operar, además de la política monetaria, del banco, etc. Hombre, eso es lo mínimo. JJ, ganar mucho, eso es correcto. Ganar mucho dinero es de lo que más estresa. Porque primero no te lo esperas, no sabes qué hacer al mínimo que se da la vuelta, sufres mucho porque vas más 10.000 dólares, y luego te vas más 8.000, sientes que has perdido 2.000. Es como, joder, he perdido 2.000 dólares, pero si era todo beneficio del mercado, si estabas en cero. Sí, pero como iba más 10.000 en positivo, ya bueno, pero ahora vas más 8.000, ya, pero... Ganar mucho dinero estresa mucho, es de lo que más estresa. Estadísticamente. Todo estresa, ¿ves? Pero bueno, estáis viendo que todo, ir ganando, luego perderlo... Carlos, yo encontré y compré en una venta de un garaje un libro a 2 dólares, el millonario de al lado, de Thomas J. Stanley, y esta noche comienzo a leerlo. Buena suerte, Germán, espero que te guste. Yo... me suena este libro. Y además esto es antiguo, 1998. Me suena, me suena. Adelante. El conocimiento es importante, no ocupa lugar. ¿Vale? Entonces todo lo que haces va a estresarte si no lo tienes una psicología clara. Psicología clara, mira, a mí este trade me da exactamente igual. Obviamente a mí me interesa, quiero que vaya a mi favor, pero eso no va... No quiero que me estropee las emociones. Mira, si funciona bien, si no funciona, pues también. Lo tengo de antemano ya aceptado. Y eso cuesta, hay que entrenarlo. Cuesta un tiempo, práctica, operar menos dinero, arriesgar menos. Exacto, ¿vale? Entonces intentar siempre que el riesgo sea algo que te deje dormir. Que no estés preocupado de si te va bien el trade o no. Porque además un trade no debería de significar tener tanta importancia como le damos. ¿Vale? Chicos y chicas, se nos va el tiempo, me tengo que retirar una sesión muy interesante. Carlos, no había visto tu mensaje de que ya haces operaciones en demo y en real. Puede ser interesante. Como digo, el trading lo que tiene es que cada uno debe de buscar su nicho. Su nicho, su punto dulce, lo que realmente a él le aporta una ventaja. Sí, Daniel Kahneman. Sí, es muy bueno Daniel Kahneman. Es muy bueno y le dieron el premio Nobel a él y a el otro hombre. O sea, Daniel Kahneman y... Siempre se me olvida el otro... Eran dos profesores, ¿sí? Lo tengo en la punta de la lengua. A mí eso es de lo que más me gusta, ¿eh? Behavioral Finals, ¿vale? Muchas de las cosas que os enseño viene de aquí, ¿vale? Vernon Smith, ¿vale? Vale, 2002. ¿Vale? Y lo que me gusta es que él es psicólogo. No viene tanto del mundo económico-finanzas. ¿Querés recuperar todo? A toda costa el dinero perdido y poner como referencia el dinero perdido para el próximo trade. Ganar dinero y no dar importancia al dinero ganado, aumentando el riesgo cuando operas con los beneficios. Sí, son los sesgos cognitivos, Sandor. Y yo todo lo que os intento enseñar aquí siempre de psicología y de trading viene de ahí. Porque eso es lo que se estudia en las finanzas modernas y es las finanzas conductuales. Pues lo mismo, lo de Albert Ellis, psicología más finanzas. Es lo que han hecho Daniel Kahneman y toda esta gente. Y es muy bueno. Eso, Tabersky también, Tabersky. Es que este era el otro. Estaba viendo a Vernon Smith. Que ahí fue uno de los premios. Pero el otro es con Tabersky, el artículo. Amos Dversky, ¿vale? El 79, ¿eh? Ojo. Ojito. Sí, un día podemos hablar de este tipo. Es que claro, como tú no has visto todas las clases, Sandor, yo ya he comentado este tema. Lo del tema, os he hecho varias preguntas. Tira una moneda al aire, ¿qué prefieres? ¿Vale? Esto es lo que el próximo día lo podemos hacer, el lunes. ¿Vale? La gente siempre arriesga más para no perder. Y es justo lo contrario. Hay que ser conservador con las pérdidas y agresivo con las ganancias. ¿Vale? Esto es una de las cosas que científicamente descubrieron... Bueno, ya se sabía, pero ellos lo hicieron con el estudio científico y con las pruebas y todo el tema. No, muy oficial. Pero es algo que se sabe ya de la bolsa desde hace siglos. ¿Vale? A ver qué tal, cómo está la cosa mañana. Seguro que muy interesante. Y después, a las 18, el especial de los viernes. No os lo perdáis. Bueno, hay que hablar de gaming mañana. A ver dónde introduzco la sesión. Nos espera un buen viernes mañana, chicos. Muchas gracias. Voy a cerrar la sala. Ha sido un verdadero placer disfrutar de este ratito aquí con vosotros. Gracias de verdad a todos por vuestra atención y vuestro cariño y vuestras palabras que siempre me animan. A mí y a todo el equipo de TICMIL, la verdad es que nos sentimos muy felices de esta clase. Exacto. Exacto. Entonces vamos a continuar mañana. Un saludo muy fuerte a la gente que nos ven diferido también. Chicuelos, gracias a todos. Mis queridísimos traders. Seguimos mañana con más contenido, pero no mejor, porque es imposible. Aquí, con la familia trader, Tito Charly, un servidor. Y, por supuesto, TICMIL, el broker que hace posible estas sesiones. Hasta mañana, chicos y chicas. Gracias por todo. Buen jueves. Buen día, chicos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.